¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os traigo una marca de cosméticos que a mí me recuerda mucho a otra marca que no voy a nombrar pero la voy a escribir por aquí, ¿vale? Me recuerda muchísimo a los productos de Lash y esta es una marca española también de productos naturales, elaborados a mano Bueno, ya vais a ver que se parecen muchísimo a los productos de Lash y la marca se llama Baracosmetics Ahí está el logo Veis que tiene una tienda en la Gran Vía de Madrid, número 16 y que, bueno, envían por correo a través de la web baracosmetics.com O sea, envían a cualquier parte de España y no sé si del mundo, supongo que también Y os voy a contar un poquito los productos que yo probé Voy a empezar por un labial, bueno, un labial, un cacao que me tiene loca el olor Es este, Coco Deluxe Y es un bálsamo labial de 5 gramos Contiene 5 gramos No tiene color Lo que sí que tiene es un olor a coco y a playa Que me encanta Caduca en el 2013 O sea, que tiene dos años Aun siendo un producto natural, pues Es duradero Y os voy a leer lo que lleva este Lleva una base protectora de manteca de karité Y aceite de almendras Aloe vera, aceite de oliva y cáñamo Que te dejan los labios hidratados y protegidos Mientras te saben a playa, verano y vacaciones Es verdad que saben a eso Dentro de cada producto Puede llevar, o sea, está hecho de ingredientes naturales Pero puede llevar algún producto Que no es natural Pues para su conservación Para cualquier cosa de esas Todos los ingredientes se especifican Y por ejemplo en este Los ingredientes de origen natural son 99,5% O sea, un montón Trae 5.000 litros Y el precio es 4,40 euros El de este labial Tienen también De Will Honey, de miel El de coco Y el de fresa Tienen estos tres Pero bueno, a mí el de coco fue el que me pareció más Más rico Ahí tenéis Otra de las cosas que tienen son las sales de baño Las sales de baño, vamos Es que me encantaron Tengo esta Lemon Tree Tree o tre Ahí está Y son unas sales de baño Como el nombre dice De limón Son Tonificantes Son de un olor cítrico Uff Huelen a limón Yo no sé si acabaré comiéndomelas Pensando que es un caramelo Tienen esta pinta No quiero Tirarlas Y el bote trae ¿Cuánto trae? 250 gramos Es un bote bastante grande Y el precio es 6,95 Es lo que vale Lo que nos dicen del Lemon Tree Son unas sales cítricas Y tonificantes Con naranja Rejuvenecedora Etcétera, etcétera Jengibre Cúrcuma Que es un antioxidante La mezcla de aceites esenciales Cítricos Entre los que predomina el limón Pero que también lleva Bergamota Naranja dulce Y naranja amarga Te despejará la mente Te tonificará el cuerpo Y te permitirá salir de la bañera Con las cosas Mucho más claras Ideal para acabar O empezar un día de verano Pues sí que es verdad Que ahora en verano Apetece mucho Estos olores Y este es El que más me gustó De los dos que tengo El otro que tengo Es esta sal Desde baño Con barros del mar muerto Propoleo Y té verde 417 Se llama Le pusieron ese nombre También trae 250 gramos Y también vale 6,95 Veis que estas Tienen un color oscurillo Gris Tenía que tirar algo Si no No era yo Bueno pues estas huelen No sé deciros A qué huelen Huelen muy bien Y huelen No sé No puedo No puedo explicar el olor No soy capaz Os voy a leer A ver si viene 417 417 Son los metros Bajo el nivel del mar A los que se encuentra El mar muerto De ahí que se llame 417 Es un lugar único Del planeta Por su densidad Y salinidad del agua Ya lo sabemos Sus barros Tienen minerales De propiedades beneficiosas Para la piel Etcétera Bueno Lo que esto lleva Aparte de las sales Del mar muerto Lleva té verde Que es un antioxidante Lleva propóleo Que suma A sus propiedades Antibacterianas La neutralización De los radicales libres Y lleva aceites esenciales De geranio egipcio Y de limón Que te reodearán Con su fina fragancia Mientras te relajas En la bañera No me huele mucho a limón Un puntito sí que tiene Pero bueno Huele genial Y no sé Explicaros el olor Ya veis Cuanta ayuda os voy a dar Pero huele muy bien Tiene por el medio Como A ver si lo veis Yo no sé si serán algas Mirad Ese cachito Por ejemplo Vale A ver Ese cachito Yo creo que son algas Y este Como lleva Pues irían al mar muerto Y cogerían allí De todo Este También Me encanta Otra cosa De la web Ah Este serum Bueno serum O contorno de ojos Que se llama Solo para mis ojos Es este contorno Y yo cuando me lo aplico Me da la sensación de Por ejemplo Si estás medio dormida Te lo aplicas Y como que te despierta Como te da Mucha frescura No sé Me encanta la sensación Que deja de frescura Para que lo veáis Trae un aplicador De estos súper cómodo Hay que echar poquito Porque con un poquito Con esto Ya os llega de sobra Y este es el aspecto Que tiene Es muy ligero Muy fresco Y esa es la palabra Fresco Porque te deja Bueno ahora me lo he hecho aquí Aunque no sea un ojo Esto Y te deja Una sensación Fresca Huele No huele a nada En concreto Huele a crema Normal Y el precio De este Es 15,95 Y trae 15 mililitros Vale Nos dice Que revitaliza La piel Previene la formación De arrugas Atenúa Las que ya tenemos Y actúa Contra bolsas Y ojeras Tiene ingredientes Naturales Provenientes De la agricultura Ecológica Y dicen Que este Es el mejor Contorno Del mercado Trae infusiones De eufrasia Y tila Que calman La zona ocular Reduciendo La fatiga Y las bolsas Manteca de karité Y aceite De semilla De granado Y de rosa De mosqueta Se puede usar También Para el contorno De los labios Que también Es una zona Delicada Este también Uno de De mis favoritos De vara Me gustó muchísimo Luego en vara También tienen Jabones Los jabones Típicos De toda la vida Y por ejemplo Os voy a enseñar Los que yo tengo El electric pink Que tiene esta pinta Súper rosa Y es este 100 gramos Valen 4,10 euros Y electric pink Es dulce Y tierno Deliciosamente Rosa Agradable Y con ingredientes Suaves Y calmantes Regenerador Ideal para tratar Rozaduras Y inflamaciones Y también contiene Aloe vera Que es balsámico Antiséptico Y previene infecciones También lleva Aceite de oliva Y si sientes La necesidad De un dulce Puedes darte Un atracón Con nuestro electric pink Sin engordar Ni un gramo No te lo comas Lávate con él Es un jabón Para golosos De los que ven La vida De color de rosa Y para los que aún no lo hacen No les vendría mal Un poco de optimismo Para enfrentarse A la rutina diaria Pues así me gusta Huele muy fresco Muy goloso Como es el nombre Pero tampoco sé deciros No puedo decir Huele a fresa O huele a mandarina No No sé deciros El olor exacto De este Un jabón riquísimo Que os voy a enseñar ahora Y es que huele Se llama corazón de melón Y tiene esta pinta Naranjilla El corazón de melón Este huele Genial Huele como A la gominola Esta de melón Bueno el chicle Es un chicle Con forma de melón Que Que está riquísimo Pues huele igual El en grande O sea Lo veis aquí 100 gramos Valen 3,95 euros Ahí lo tenéis No escuchéis a la gente De la calle Tengo la ventana abierta Y dice Ducharte con nuestro jabón Más afrutado Es una sensación equivalente A pegarle un bocado A un trozo de melón En un día de verano Es refrescante Y agradable Para tu piel Su intenso olor a melón Inundará tu cuarto de baño El melón es muy nutritivo Y el aceite de almendras Contiene mucha vitamina E Así que Este jabón Está lleno de ingredientes Supervitaminados Y te hará empezar el día De un humor Excelente También contiene Aceite de oliva Y aceites esenciales De naranja dulce Y de eucalipto Así que nada El de melón Es el El que más me gustó Y Y me encanta el olor Y por último De jabones Tenemos La barra Sekeng Que es de color Así rosita Claro Y huele a A flores Tiene un olor Muy afrutado Muy Floreado Huele mucho a flores Y Es Aunque las flores Suelen tener Distinto significado Dependiendo de la cultura Que miremos La rosa Es una excepción Y casi siempre Suele representar Pureza Perfección Y amor Este es un jabón De rosas Con Aceite de rosa Mosqueta Con Aceite de onagra Y Aceite de palma Aceite de oliva Y aceite de coco Te dejará la piel limpia Tersa y calmada Pues este es el jabón De rosas Barra Barra Sekeng Se llama Y también 100 gramos Vale en 3,95 Luego tienen El jabón Citrus Que por el olor Ya vemos que es Un cítrico El bosque encantado El electric pink Pink de antes El sacha Que es un jabón De chocolate Tenemos el corazón Hoy Perdón El corazón de melón De antes El pompeya Que es de No me equivoco De piedra pomes El atubera Que está claro Que es de aloe vera El rococó Que es de De coco Luego tienen también Packs Para hacer regalos Yo mimo a mi mamá Noches de blanco satén La negra flor Detalles personalizados O sea Puedes personalizar un poco El paquete que quieres Y sigo con los productos Que ya se me iba a la olla Aquí tenemos El Forever Young Que es un serum Antiarrugas Que trae 15 mililitros Y vale 16,95 También tiene el aplicador Como el contorno de ojos Y este tiene una pinta Que a ver que os parece Tiene una pinta así amarilla Como un poco de moco Eso es lo que me recuerda Uy ¿Veis como se escurre? Bueno Espera Que ahora no tengo papel Para limpiarme El Forever Young Es un concentrado Antiarrugas 100% natural Con la totalidad De sus ingredientes Provenientes De la agricultura ecológica Tiene manteca de karité Aceite de soja Aloe vera Aceite de oliva Y creo que nada más El modo de empleo Es aplicar una pequeña cantidad Del serum Por la mañana y por la noche Debajo de tu hidratante normal Para potenciar su efecto O directamente Sobre las zonas En las que tenga tendencia A líneas de expresión Evitando siempre El contorno de ojos Que tiene Su crema específica Todos los ingredientes Que contiene Son naturales Es 100% De ingredientes naturales No es como otros Que pueden llevar Pues un 90% O así Este es 100% Deciros Que a mi el olor No me hace Excesiva gracia Porque huele Como un poco A medicamento O me recuerda Un poco a las cremas Estas Cuando tuerces un pie Que te echan una crema Que huele así muy fuerte No se explicar el olor Es bastante denso Por lo que Yo me lo he hecho Por la noche Ya que por la mañana Me deja un poco Espesita la cara Entonces por las noches Si que me viene bien Porque por la noche No importa ir Un poco más grasos A la cama Pero si que por la mañana Me deja demasiado cargada Entonces lo utilizo Por la noche Y por último Creo que es el último El jabón líquido El dorado Es un jabón líquido Que trae Que trae 100 mililitros Y cuesta 6,95 6,50 Perdón Dura 12 meses abiertos No tiene parabenos Y también es uno De los productos Que es 100% De origen natural Que no tiene ningún producto Que no sea Natural Veis que es Muy líquido Más que líquido Aceitoso Porque el dorado Está compuesto De aceites Está hecho a base De aceite de oliva Y ha enriquecido Con más antioxidantes Como son El aceite de yoyoga Y la vitamina E Que es La manera más suave De lavar y proteger Tu piel El aceite de yoyoga Es muy rico Es muy rico en ceramidas Hidrata y equilibra La secreción sebácea A la vez que regenera Y lucha contra el envejecimiento Prematuro Es un jabón líquido Muy natural No lleva ningún perfume Ni colorante Y es tan suave Que está indicado Hasta para pieles Muy sensibles Hasta para niños Para cualquier tipo de piel Uy Saltó un poco Como es de aceite Está claro que va a oler aceite Huele como aceite de oliva No os confundáis Si lo echéis en la ensalada Y nada Es un jabón Muy hidratante Y muy suavito Y nada más Os enseño otras cosas Que hay El jabón Y la vi en ros También Que como el nombre dice Tiene que ser de rosas Ah Tiene vainilla también Buena cosa Estos ya los enseñé antes Las sales también Y creo que ya enseñé Todo Los pedidos se hacen A través de la web La web es baracosmetics.com En la web ya os aparecen Los gastos de envío Que no los sé ahora De memoria Podéis pagar Con tarjeta de crédito Contrarreembolso O Como más Esperar O por transferencia A través de la caixa Si no estáis satisfechos En los 15 días Primeros Os devuelven la compra Y Yo creo que vais a estar satisfechos Porque coinciden Coinciden En muchas cosas De las que nos gustan Que son los ingredientes Naturales No testados En animales Y que huele todo genial Que nos inunda La habitación de olores Y nada Que os invito A que los probéis Y me contéis Vuestra experiencia Y si ya los habéis probado Pues me lo contéis Por aquí debajo también Que quiero saberlo Así que nada Muchísimas gracias a todos Por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau